¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y pues como se pueden dar cuenta en el título y también aquí en el video, hoy les traigo un look muy 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 fácil y sencillo que vamos a estar utilizando un goterito que yo le llamo un gotero mágico que es de la marca Clean Color. Que es muy económico y es muy fácil de usar y pues si quieren saber cómo hice este look, sigan viendo. Bueno, yo llérense mi ceja con lo que es esta gel de Sanijé que ya se los había mostrado en otro video. Y bueno, voy a corregir aquí con un corrector que es este de Amouros. Y solamente voy a estar aplicando este corrector en la parte de abajo. Para corregir mi ceja en la parte de arriba voy a estar utilizando lo que es mi base de maquillaje. Y entonces voy a colocar un poquito, ya que este es un corrector que está más clarito. Entonces pues para que no se vea ahí como que medio raro en la parte de arriba, voy a utilizar lo que es mi base. Y voy a estar utilizando esta brochita que es de la marca de Beauty Creations. Es una brocha de lengua de gato. Y ahora sí voy a pasar a lo que es el centro de atención, por así decirlo, de este video. Que es un delineado en color naranja. Voy a estar utilizando lo que es esta paletita de aquí para hacer mi delineado. Y ustedes van a decir, ¿cómo vas a hacer tu delineado con la paleta, con la sombra, verdad? Pues voy a estar utilizando lo que es un goterito que convierte pues sus sombras en este así como tipo de delineador. Y así es muchísimo más fácil. Y es este de aquí. De la marca Clean Color. Y este es waterproof. Y es muy bueno, la verdad sí es muy bueno. Ya lo he utilizado. Y pues bueno, voy a estar rascando un poquito de aquí esta sombra para aplicar... Para sacar un poquito de producto de sombra. Y ya después mezclar una gotita del gotero. Y listo. Entonces déjenme sacar un poquito. Si me alcanzan a ver. Creo que sí, no sé. Y ahora voy a estar mezclando una gotita. Y bueno, voy a ver a ver qué tonalidad se ve de naranja porque a veces sí cambia. Voy a poner una gotita. Y lo voy a mezclar con este. Aquí. Creo que sí quedó así con ese. No saqué mucho, voy a ponerle otra. Es muy práctico esto. Porque así pues no compras más delineadores. Sino que tienes aquí tu goterito y pues puedes utilizar tus sombras. Darle otra utilidad a tus sombras. Pero antes voy a estar pasando a enchinar mis pestañas. Y aplicando rímel para no manchar lo que es el aquí en esta parte cuando me estén chingando las pestañas. Y eso me vea muy desprengado. Y me voy a delinear con un lápiz. Y ahora sí voy a pasar a lo que es delinear. Vamos a ver si me quedo la primera. Y listo. Vamos a ver si me quedo la primera. Bueno, así quedó el delineado. Es muy, muy, muy fácil. Como pudieron darse cuenta. Es muy fácil. Solamente que sí tienes que trabajar un poco rápido el producto porque sí se seca. Pero sí, pues sí sirve para un cómodo sacar de apuros. Y pues voy a pasar a aplicar mis pestañas postizas. Que las que estoy utilizando es de la marca C.C.L. Lashes. Que es el modelo A03. Y voy a estar utilizando el pegamento de Amoros. Y déjenme aplicar las pestañas. Voy a pasar a aplicar lo que es este primer de Beauty Creations. Que es mate. Solamente saben que es lo que no me gusta que venga así en esta presentación en barra. Así, algo que les quería decir es de que en el video pasado yo les había dejado y les había preguntado qué contenido les gustaba más en mi canal. Y nadie me dijo, nadie, ninguna alma me dijo qué contenido les gusta más ver en mi canal. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que no están viendo mis videos completos o no me pusieron atención. Entonces, déjenme en los comentarios qué contenido más les gusta que tenga aquí en el canal. Si les gusta más de maquillaje. Si les gusta más de retos. Para poderles traer mejor contenido que a ustedes les guste ver. Entonces, porfis, porfis. Déjenme en los comentarios qué contenido más les gusta ver en mi canal. Entonces, voy a dejar que repose un poquito el primer y ahorita regreso para aplicar lo que es la base. Voy a pasar a aplicarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Y voy a aplicar el polvo Air Spoon para sellar lo que es mi oaste. Y voy a delinear. Y voy a aplicar Rimmel. Que es el de Yuya. Y solamente voy a estar aplicando lo que es el rubor. Que es este de la marca de la paletita de Bisú. Y de esta paletita de Beauty Creations. Que es la de contornos y iluminador. Voy a estar aplicando lo que es iluminador en mi lagrimal. Y voy a aplicar un poquito en la nariz. Y en el arco de copia. Y voy a aplicar un poquito. Y ya para terminar voy a estar utilizando este gloss de la marca Yuya. Que si no me equivoco es el tono equilibrio. Y es el doy ¡Suscríbete al canal! Y augeador de Beauty Creations. o ayudadora de mi ventilador ventiladora. Y es así como termina Este look es fácil Y muy sencillo Que pues sobre todo les quería mostrar Cómo es que Se comporta y cómo Funciona lo que es Este líquido de Clean Color Y es un producto que pues Si ustedes no Tienen delineadores pues pueden conseguir Y así pueden utilizar sus sombras A modo de delineador Utilizando pues lo que es una brochita Así de este tipo para Lo que es delinear el ojo Y como les había dicho yo ya había Utilizado este producto y pues La verdad si funciona muy bien Y de hecho hice Un maquillaje de boba esponja Que se los voy a estar dejando por aquí Que estuve utilizando ese Mismo líquido Y pues si les gustó Regálame un like Y si aún no te suscribes Suscríbete y activa la campanita Para que te notifique Cada que yo suba un nuevo video Y ya sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!